Tu corazón trató como el mío, el amor y el dolor, todo hay. Es bueno que reír también, es tan normal ser fe. Cuando alguien ama a otro ser y ese ser lo ama también, la razón pierde para la emoción. Cuando Dios es el centro fiel de este amor, todo es mayor, la emoción no acaba con la razón. Mi corazón yo entreé, mis ojos son tu vida. Es bueno que reír también, es tan normal ser feliz. Cuando alguien ama a otro ser y ese ser lo ama también, la razón pierde para la emoción. Cuando Dios es el centro fiel de este amor, todo es mayor, la emoción no acaba con la razón. Mi corazón yo entregué, mis ojos son tu vida. Es bueno verte reír también, es tan normal ser feliz. Gracias. 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 Gracias.